Se van tres parejas. ¡Oh, bueno, bueno! Y algo peor aún. No solamente se van tres parejas, sino que vamos a incorporar parejas nuevas. A ver, por lo que he visto en el certamen, por el compromiso que vienen teniendo, la pareja que salvo es Pepe Ochoa y su compañera. ¡Pepe! ¡Continúan entonces en el cantando! ¡Vamos, Pepe! Y la pareja que voy a salvar esta noche es la pareja de... ¡Alfa! ¡Alfa! ¡Salvado entonces! ¡La pareja de Alfa! ¡Qué difícil! ¡No me miren así, por favor! ¿Por qué? ¡No me miren así! A ver... Cristian. Cristian U. ¡Acaba de salvar a la pareja de Cristian U! ¡Cristian! ¡Bueno! ¡Ok! La pareja de Cristian U, entonces, salvada por la señora Nacha Guevara. ¡Vamos a salvar a Nenu! ¡Sí! ¡Nenu salvada por Flavio Mendoza! ¡La pareja salvada por ustedes con el 33,2%! ¡Es la pareja de... ¡Mimí Alvarado! ¡Mimí! ¡Adentro! ¡Wow! ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias Roberto! Gracias por ver el video